¡Suscríbete al canal! 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 Sorpresa Amanda Morán, está mal la masa, está sentido el de Costa Rica, a su papo limpio, así va a quedar el colectivo a los vendedores de lotería. Esto es Tinto Morán, no está bien la masa. La delicia, le busca la zona baja, sabe que puede romper el centro de la verdad, pero ahora perdomina la masa, lo envía al rincón, comienza a castigar a la zona abdominal. Ahí está señores, lo para en la tercera, lo pone y le duele la lucha al colectivero, se está quedando sin aire, los golpes al estómago, le sacan el aire, lo alza la masa, una lucha increíble, lo tiene la masa señores, el colectivero. ¡Lo va a terminar! ¡Soldo el plan para cada gol! Está agotado Morán, no le queda aire. ¡Uno, no, sale! ¿Tiene fuerza todavía señores? ¡Esto es lo que demuestra este luchador! ¡Cuánto pinció el Morán! ¡Duro, duro y reacciona! ¡Es terrible! ¡La masa se lo tira! ¡Se lo tira Peucheles! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, por favor! ¡No montañó! ¡Está descontrolado ese hombre! ¿A dónde va, señor? ¿Y a dónde está la masa? Están rompiendo todo, están sacando todo. ¡Qué desorden! ¡Cuidado, desarmaron toda la mesa del jurado, Iván! ¡Se resbala en castiga! ¡Está cerca de la victoria Morán! ¡Comienza la cuenta de Lombardi de Denagua! ¡Ya está arriba después de Islátero, hay cuenta para la masa! ¡Le pisa la mano, señores! ¡Le pisa la mano! ¡Y vamos, señor Lombardi! ¡Cuenta para la masa! ¡Bajó Morán ahora y cortó todo! ¡Reaccionó la masa! ¡Reaccionó la masa! ¡Golpe al cráneo! ¡Se busca, Neymar! ¡Para Luzón Morán! ¡Se busca, amor! ¡Se perdió el reflejo Morán! ¡Cuidado! ¡Lo tomó el candado, señores! ¡Avanzando el redblanch de la masa! ¡Tiro! ¡Castigando con todo la cabeza! ¡Move Morán! ¡Y con el conchequeo de brazo Morán! ¡Atención que al colectivero! ¡Prevalece la fuerza de la masa! ¡No puede más el colectivero! ¡No puede más el colectivero! ¡Le patea la cabeza y cae! ¡Ya va a parar con Chene! ¿A dónde va, señor? ¡Está pidiendo agua! ¡Ha sido un humano este esfuerzo! ¡Lo va a ir a buscar de nuevo! ¡Uno y otro reacciona Morán! ¡Reacciona Morán que hay sangre en su cabeza! ¡Reacciona Morán y castiga! ¡Sí, señor! ¡Se golpeó el cuero cabelludo colectivero! ¡Le sacan, señores! ¡Le limpian, señores, la cara! ¡Porque está prohibido por el reglamento manual secreto! ¡Es terrible! ¡Va Morán a patada limpia! ¡Atención, doctor Kaplan! ¡La puede cortar, señores! ¡Ahí está Morán con todo! ¡Avanzando en este combate! ¡Ahí está, señores! ¡Y hay que secarlo! ¡Hay que secarlo antes de que suba el cuadrilátero! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Se abrió la frente el colectivero! ¡Estamos viendo! ¡Va a parar! ¡La van a parar! ¡La van a parar! ¡Va a parar y va a marcar el abandono! ¡Pide minutos, Kaplan! ¡Oh, que el resultado! ¡No, dice que no abandona! ¡Dice que no abandona, señores! ¡Lo quiere revisar Kaplan! ¡Agua oxigenada, por favor, para cortar! ¡Agua oxigenada! ¡La va a parar el doctor Kaplan! ¡Señores! ¡Está sangrando Morán! ¡Vamos a ver qué decide el médico! ¡Momento dramático de esta lucha, señores! ¡Va a perder por técnico! ¡Quiere seguir igual! ¡Quiere seguir igual! ¡Lo va a buscar! ¡Castiga con patada! ¡Tirante abrazo! ¡Morán está con todo! ¡No se calcó el esquilero que no baja! ¡Aspuesta uno! ¡Fue ganando! ¡Oh, oh! ¡Increíble! ¡Por poco veíamos! ¡No, no! ¡Le quiere sacar! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, señor! ¡Bien protegido por el árbitro! ¡Es terrible! ¡Le van a marcar en cualquier momento retiro técnico a Morán! ¡Le van a marcar retiro técnico a Morán! ¡Va a subir el Dr. Kaplan! ¡Está rota la máscara, señores! ¡Quizá anticipando Morán con esos movimientos! ¡Quizá estamos viendo la antesala de la cara de la masa! ¡Ahí está! ¡Tiran toalla, señores! ¡Se seca! ¡Tiran toalla y se seca! ¡Sigue el colectivo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué golpe que le dio la masa! ¡Con máscara rota sigue, señores! ¡Es terrible! ¡Lo envía! ¡Sigue emanando sangre! ¡Van a tirar la coalla! ¡Mandoble! ¡Mandoble, señores! ¡Vamos a ver si reacciona! ¡Lo levanta de nuevo! ¡Lo va a liquidar! ¡Oh! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Cuenta! ¡Cuenta uno! ¡Voló la coalla! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Nueve! ¡Out, out, out, señores! ¡Vistoria de la masa! ¡Vistoria de la masa, señores! ¡En una lucha emocionante! ¡En una lucha con sangre! ¡Sugor y lágrimas con una máscara rota! ¡Dragmáticos, señores! ¡Evo, vivido un momento! ¡Debía ser así! ¡Debían dejar el alma y el corazón! ¡Dejar un toro! ¡Señoras y señores! ¡Ganó la masa! ¡Y ahora la ceremonia de la palabra empeñada! ¡Rápido! ¡Una silla! ¡Y la maquinita esa, rápido! ¡La silla y la maquinita no están en las mejores condiciones, Tito Morán! ¡Va a cumplir! ¡Va a cumplir la masa! ¡Va a cumplir! ¡Sí, señor! ¡Le dijimos, Morán, que no sea tan fanfarrón! ¡Ahora deberá someterlo! ¡No! ¡Cuidado, señor! ¡Basta! ¡Cuidado, señor! ¡Se le sale el apósito! ¡Por favor! ¡Tiene que cumplir con eso, por favor! ¡Llegó tu hora! ¡Llegó tu hora, señoras y señores! Primero hay que secarle, si me permite, Morán. ¡Acepta! ¡Estoy con Morán, señor! ¡Está muy bien! ¡Le digo, Morán! ¡No estoy disfrutando para nada este momento! ¡Para nada, en absoluto! Que usted se quede pelado, después de todas las barbaridades que dijo. Pero los hombres, los caballeros como usted, cumplen con la palabra y con lo que firman. ¡Que lo pelen, grita el público! ¡Póngase el apósito porque le va a continuar sangrando! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Denle nomás! ¡Señoras y señores! ¡Está pelando la masa! ¡Ay, ay, ay! ¡Está disfrutando del momento la masa! ¡Ay, ay, ay! ¡Está mostrando los pelos que va cortando, señores! ¡Y estamos en el día del corte, Uni! ¡Porque en el último pasajero con Guido pasa esto también! ¡Le digo que si lo deja así, lo deja más ridículo todavía! ¡Jamás hubiésemos imaginado esta situación así! ¡Está llorando Morán! ¡Humillante para Morán! ¡Está llorando! ¡Con su hijo! ¡Con su titito Morán que vino a verlo y anda por ahí! ¡Está por ahí! ¡Estamos viendo que está llorando también! Está viendo como su padre es pelado en este momento ¡Está llorando el niño! ¡Pobrecito! Permiso Morán, va, vaya con el padre Momento emotivo, crítico Sepamos entender a Morán con su hijo ¡Están los dos llorando! Su hijo pensaba verlo ganar ¡El aplauso, por favor! ¡Señores! Para el pequeño Morán ¡El colectivero nos saca una lágrima por primera vez! ¡Tranquilícelo, tranquilícelo! ¡El colectivero nos emociona por primera vez! ¡Pero que termine la faena! ¡Que termine la masa con esto! ¡Señores! ¡Porque este desafío terminó siendo más cruel de lo que esperaban! ¿Alguna vez Morán transportó en su interno a un joven punk? Tomó una chile con poco filo ¡Y lo dejó sin pelo! No es fácil la situación para Morán Ver llorar a su hijo, sobre todo por el corte en la calle ¿Le va a dejar el pilinchito a los hijitos? ¡Varía bueno, eh! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Una sugerencia! ¡Por favor! ¡Ahí está la masa! ¡Aplicando al mejor estilo, Giordano! ¡Se vieron! ¡Ese corte y esa máquina sobre la cabellera del colectivero! Bien, vamos despidiéndonos con la dupla olímpica Estamos en el cierre del programa Victoria para la masa Hemos vivido un momento increíble Como hemos dicho por primera vez Nos emocionó el colectivero Llorando junto a su hijo al costado del reino Silencio por favor Las luchas son luchas No repitan esto en sus casas Bien No quieran cortarle el pelo A su hermano, a su amigo Si ha perdido una lucha Gracias Señores El hombre ha demostrado otra vez Ser amo de sus actos Y esclavo de sus palabras Taba junto a su candidata Respondido ¿Han predictor en su hora de dareeds vishos ¿Están ASí En el anim